en este vídeo vamos a continuar con el con nuestro menú de navegación como ya hemos visto ya está funcionando nuestro menú de navegación es dinámico se puede actualizar desde el dashboard y pues ahora lo que faltaría es añadirle un poco de estilo voy a ir un rato aquí a mi header archivo header voy a descomentar te acuerdas que había comentado mi menú original lo voy a descomentar para poder ver tanto el menú original o sea el menú en html como el menú que me genera wordpress entonces refresco aquí y bueno ya hace un momento o ya hace algunos vídeos ya que a cada rato nos aparece este este mensaje de alerta por javascript que dice bienvenido a mi web para para deshabilitarlo para eliminarlo ya sabes que simplemente tendrías que ir a a tu archivo app.js y eliminamos esta línea de código pues porque no la queremos y aquí la de arriba ya ya no tendría por qué salir a cada rato y como y como hemos descomentado nuestro menú en html aquí tenemos nuestro menú en html y este es el menú que nos genera wordpress pero nuestro menú que nos genera html o sea el menú que tengo no tiene nada de estilos entonces quiero que veas que aquí en el style yo tengo todo ya tengo añadido un poco de estilos y aquí tengo los estilos al estilo bem al estilo bem para mi menú de navegación mira estas clases que he creado se las voy a añadir a mi menú en html para que veas entonces ya me tengo que ir al header entonces voy a voy a tomar en primer lugar al bueno voy a añadir los códigos al header normalmente según ven le doy la clase header al nav le doy la clase header nav ok a la lista le doy la clase menú entonces ya con todas estas clases y adicionalmente esas clases ya existen en el ccs ya lo vamos a ver cómo se visualizó ya no agarra pero vamos a darle command shift r muchas veces cuando no refrescan los estilos presiona command shift nos están agarrando los estilos menú list link a ver qué puedo seleccionar ah es que es menú list es menú list la clase que le da menú list ya menú list y ya te das cuenta mira este estilo lo tomó mi menú original en html y ccs con hs el menú original en html con ccs tomó esto ahora pero yo quisiera que también el menú el menú el de el de wordpress tomar ese estilo entonces lo que vamos a hacer es en todo caso vamos a inspeccionar y ver qué clases necesitamos mira voy a inspeccionar mi menú de wordpress y me genera wordpress un ratito vamos a esperar que salga el inspector elementos y mira date cuenta que la lista según wordpress o sea en el menú generado por wordpress la lista el huele tienen la clase menú entonces nosotros en vez de haber usado la clase menú list hubiera debía haber usado la clase menú entonces eso lo actualizó en todas en todos los que dicen menú list coloco menú y refresco te das cuenta mira el menú original en html ya perdió el estilo pues cambié el nombre de la clase pero ya el menú de wordpress ya empieza a agarrar un poco de de ccs pero los enlaces no están correspondiendo mira los enlaces no se ven bien entonces voy a ir un rato a los enlaces y el detalle con los enlaces es que los enlaces no tienen clases entonces no tenía no tienen clase no requiere en clase y como llego a darle estilo a estos enlaces que no tienen clase mediante el menú en todo caso como esta clase menú link voy a seleccionar ambas clases menú link al al ya no ser necesarias o pues no como mis enlaces no tienen clase lo que voy a hacer es llegar a esos enlaces mediante este selector selecciono la clase menú y coloco el a con eso estamos indicando que estos estilos van a afectar al a que es el enlace que se encuentra dentro que tenga la clase menú verdad entonces aquí como que estamos haciendo un poco un paréntesis estamos dejando de usar la técnica ven pues para no complicarnos y más que todo este rápidamente poder este lograr los estilos no no hemos tenido que reescribir todo nuevamente todos nuestros estilos simplemente cambiar los selectores para que coincidan para que coincidan con con lo que hace es voy a guardar aquí para que coincidan con con la forma en la que trabaja wordpress entonces le voy a dar un refrescar mira mi menú de wordpress ya tiene la apariencia que quiero entonces el menú original en html ya no lo necesito ahora sí menú original en html lo elimino definitivamente ya ah ya 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 antes de eliminarlo acuérdate en este caso en todo mi nab tenía la clase header nab header nab y si vengo por aquí mi nab tiene la clase menú principal container también podría hacer también podría cambiar ese ese header nab por menú principal container allí o en todo caso también lo podría hacer de esta forma mira aquí en esta función la que traía el menú dinámico de wordpress es añadir una coma más después del nab y entre comillas colocar container container class chita e indicamos la clase que quiero que tenga quiero que tenga la clase header nab esto sí está el estilo de ben guardo refrescamos mira que todo lo hago trabajo bastante con el inspector elementos vamos a guardar voy a guardar no está guardando eeeh doble guión bajo es como un solo guión bajo estaba usando la técnica menú ya aquí está mira mi nab este es el nab de html que ahorita lo vamos a eliminar este es el nab que me genera wordpress ya tiene la clase header nab muy bien acuérdate aquí el error fue que container class tiene un solo guión bajo para luego asignarle mi clase de estilo ben ya entonces esto ya no lo necesito mi nab original en html ya fue ya no lo necesito más bien quiero mostrar mi menú del burger perdón mi botón del burger aquí ya lo tenía comentado lo descomento este es mi botón del burger y pues ya debería estar funcionando mi botón del burger ah ya aquí voy a descomentar el código del burger será el código de mi burger que tengo tú también tendrás el tuyo y pues ahora al refrescar ya no tengo el menú de html vamos a ver ya no queda el menú original queda mi menú queda el menú de wordpress acá está funcionando y vamos a ver si funciona el burger voy a reducir el tamaño ok mira se ocultó acá está el menú al darle click efectivamente está funcionando mi menú del burger lo bueno de este menú ya te indico nuevamente para reforzar que es un menú dinámico normalmente a veces me preguntan oye por qué tengo que hacer todo eso si con html todo estaba bien pero es que queremos hacer un menú dinámico que pueda ser actualizable o actualizado o administrado sin necesidad de tocar una línea de código yo puedo venir aquí a mis opciones del menú me había quedado solamente con portafolio y contacto puedo añadirle servicios nuevamente le doy a agregar al menú voy a poner servicios por aquí arriba no, acá lo quiero poner está portafolio servicios contacto mira que lo estoy actualizando a mi menú le doy a guardar menú y una vez que el menú está guardado puedo venir aquí refresco y se debe actualizar mi menú ya está portafolio servicios y contacto eso es sencillo ok